Galilea Montijo anuncia el final de la Casa de los Famosos, tras la polémica salida de Adrián Marcelo de la Casa de los Famosos México. Galilea Montijo confirmó la fecha del término del show, y aunque indicó que continuará al aire, pese a que algunas marcas decidieron abandonar su patrocinio, debido a acusaciones de misoginia y violencia en el programa. La conductora contó en Hoy que el 29 de septiembre será la final del reality. Esta es la primera vez que se hace oficial la fecha de cierre del show, y aunque se tenían previstas 10 semanas, la polémica en esta temporada ha impactado con voces criticando conductas violentas, así como la intervención de instancias gubernamentales a favor del género femenino. Gracias. 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 Gracias.